Bueno, hoy vamos a ver las enfermedades de transmisión sexual, ETS. ¿Alguien me sabe poner algún ejemplo? Yo, 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 yo. Es SIDA. Bien, ¿alguna más? No. Silvia, tú, ¿pensabrías de poner algún ejemplo? Señoritas, ¿qué pasa ahí atrás? Esto, profe. ¿Te pasa algo, Nelida? No, no, nada, nada. ¿Te ha pasado algo? Esto, sábado. Nada, nada. Cuéntamelo, tenemos confianza. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.